Hicimos una prórroga de la inscripción, era hasta el día viernes 17, lo postragamos hasta este miércoles, es el día que tenemos la charla informativa con todos los cursos, acá en la sala del consejo, el miércoles a las 6 y media de la tarde. Bueno, hasta ese momento vamos a poder estar inscribiendo. La idea es, porque teníamos algunos colegios que se habían inscripto dentro de lo básico de ingresar a la web, pero le faltaba presentar alguna documentación, así que hicimos esta postergación, pero viene bien la inscripción, estábamos rondando los 20 cursos inscriptos y la idea es que el viernes ya vengan y se puedan informar de todas las actividades que va a haber, de la cantidad de alumnos por curso que tienen que participar de cada actividad y todas estas cuestiones que tienen que ver bien con la grilla de actividades que va a haber durante toda esa semana. ¿El comienzo, es decir, la fecha para esta Semana de la Juventud? Va a ser el 15 de octubre, va a finalizar el 21 y la idea es que los primeros días de la semana estén las charlas informativas, temarios como tenencia responsable de animales de compañía, como noviazgos no violentos, alguna charla que tenga que ver con HIV y demás. Bueno, eso va a ser como para ir juntando algún puntaje en busca de lo que va a ser la premiación final de los dos viajes de ingresado para los dos primeros cursos. Este año volviendo al Centro Cívico, el año pasado se había intentado realizar en el velodromo y este año quizás con la vuelta al Cívico se espera que se vuelva a la mística, si se quiere, de la Semana de la Juventud. Sí, nos pareció interesante volver al Centro Cívico, tratar de postergar un poquito la fecha para que no esté la misma semana que lo que es el Bariloche a la Carta, así que bueno, esperamos el desarme de todo lo que es las globas y demás en el Centro Cívico y poder empezar a armar lo que son los stands, sobre todo de los cursos. Por eso es que los primeros días son las actividades que no se hacen en el Centro Cívico, después si montado el escenario y demás vienen toda la cantidad de actividades que nuestra intención es que la mayoría sea en el Centro Cívico, tanto las deportivas como las culturales y demás, el clásico por ahí concurso de preguntas y respuestas, las bandas y todas estas cuestiones que hacen a la integración de todos los cursos y con la idea de que esté en el Centro Cívico para que la integración sea con toda la ciudad y por ahí se daba que en el velódromo iban puntualmente los interesados en el evento y la idea es volver al Centro Cívico con la concurrencia de todos los vecinos y siempre de algún turista que también quiere disfrutar de un momento en el centro de la ciudad. Recordarle a los cursos cómo deben hacer para inscribirse y qué tienen que presentar. Tienen que entregar en la página del Consejo Municipal, ahí van a encontrar la pestaña de la Semana de la Juventud, ahí están las bases, las condiciones y la documentación que tienen que presentar que es básicamente identificar a cada uno de los participantes por curso y una autorización lógicamente del colegio que los autoriza a participar de la semana para verificar que son alumnos de este colegio. Gracias.